¡Buenas noches, Comer y Centro! ¿Cómo está la raza? Vamos a echarle más ganitas. ¿Cómo están? ¿No se ve? ¡Qué chingón estar aquí con ustedes de nuevo! Alexis, ojitos de huevo, mucho gusto, ciego de nacimiento y ojete por decisión. ¿Cómo chingón? Sí, sí, sí. Yo sé que ustedes me ven así con la camisita y dicen, mira el cieguito, qué bonito. No, yo por mí andaría todo pinche tatuado, con rastas, tatuajes del Che Guevara, lucha, sigue, zapata, vive. Pero pues me viste mi mamá. Y me desviste la que quieran, chiquita. Al fin yo ya traigo los ojitos en blanco, mira. Yo ya traigo lo que viene siendo el orgasmo permanente. ¡Ya! Ya parezco el Undertaker así con los ojos en blanco. ¡Fuego, fuego! ¡Sushi, llámalo bombero! Oye, soy ciego, pero bien cogelón. ¡Eh! Sí, sí, sí. No funcionarán los ojos, pero el de abajo... ¡Ah, su pinche! Y mi novia está aquí y de hecho vamos a ser papás. Es noticia que estoy diciendo para toda Latinoamérica. Vamos a ser papás. ¿Cómo sé que el bebé es mío? Porque en el ultrasonido me salió con bastoncito y lentes oscuros. Pero me da mucho miedo, me da mucho miedo que nazca aquí en la Ciudad de México. Perdón, perdón. Me da miedo que sea chilango. Me da miedo que en lugar de llorar... ¡Ah! ¡Ah! Y le haga... ¡Mua! Sí, 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 me da miedo ese pedo. Hay muchas series en Netflix, hay muchas series nuevas, ¿no? Está La Casa de las Flores, que en Iztapalapa no ven Casa de las Flores, ven La Casa de Empeño, pero... Pero ninguna como la serie de mi Luismi. Ninguna. Ninguna como la serie de mi Sol. Fíjate, yo estaba obsesionado con la serie de Luis Miguel. ¿Qué tan obsesionado estaba que mi papá era mi manager? Ya lo corrí. Tú imagínate a las 3 de la mañana. ¡Canta, ciego de mierda! ¡Ah! Que te estoy pidiendo que cantes, que tenés que darle de las largas a tu tío. El negro durazo. ¡Ah! Que tenés que ver a Camila Sodio. Pero papá, son las 3 de la mañana, papá. ¿Cómo no obsesionarte con Luis Miguel si todo lo que hace automáticamente se convierte en amor? ¿A poco no? El güey puede cantar cualquier cosa y se vuelve romántico así, inmediatamente. O sea, imagínate un concierto de Editorial Nacional y... ¡Qué muy machino! ¡Ah, muy machino! ¡Marica nena! ¡Más bien putino! ¡Puta! ¡El que no brinca, el que no salte, puta! ¡Sin! Y sin ver, culeros. Gracias, gracias. ¡Qué chingón que aplaudan! Porque sí me doy cuenta que no le estoy dando la espalda al público. Entonces estaba con madre. Porque los comediantes son ojetes. Un día me dijeron, ¡ojitos! ¡Va a ser el show de tu vida! No me dejaron encerrado en un sótago con risas grabadas. Los hijos de su puta madre. ¡Levante la mano! ¿A quién de aquí le gusta la música de banda? Por favor, levántela bien alto. ¡Levántela, levántela! Sí, la van a levantar. Vea, culeros. Es para bien del chiste. Nunca falta el pendejo. Oye, la música de banda nos ha enseñado cosas. Como que son hermosas las tardes de sushi y de tomar café. ¡Qué bonito se siente saber que no soy el único en este lugar. que no acabó la prepa. La verdad es que es chingón. Pero lo que más nos ha enseñado la música de banda es que para tener éxito en dicho género se necesita tener una voz bien fea. Ahí tienes a Valentín Elizalde, mi gallito de oro en paz, descanse así de... Oye, nos fuimos del Palenque, regresamos a los tres días y el güey seguía... Tres decibeles más agudos escuchas... Tú imagínate llegar a la iglesia y que el bato hubiera estado entonando los coros y va a decir... Los ángeles contan y alaban a Dios bendito, bendito, bendito sea Dios Dejen voltear a ver a la otra cámara. Hola, hija, un saludo al Papa Frankie desde Wasabes, hola. Oye, que el sacerdote de la misa fue el perro Bermúdez, o sea, aficionados que predican la religión católica. Vamos a dar lectura del evangelio, vamos a ver cómo viene Jesus, Jesus, el carpintero, voy. Jesus reparte el pa, pa, pa. Jesus va para Pedro, Pedro lo niega tres veces. Pedro va para Judas, el traidor, Judas, el traidor, diagonal, mató. ¡No! ¡Aleluya! 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 Convirtió el agua en vinititita. Oye, la mayoría de mis compañeros estandoperos están como encabronados con la vida, güey. Yo no. Pobres güeyes ojetes. Yo no, yo no. Yo soy contento y yo estoy feliz con la vida. Yo me divierto tener una discapacidad. Está bien chingón, se lo recomiendo. Sí. Veinticinco años de ceguera nos respaldan. ¡A huevo, cabrón! Y es bien chingón. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor en sus casas dice ¡Ay, pobrecito, pobrecito mis huevos! Está bien chingón tener una discapacidad. Es más, aquellos hermanos discapacitados que nos vean, mi raza, que vamos a dominar al mundo, lucren con su discapacidad. Lucren. El que no lucra con ella es pendejo. Te cuento una. Yo me estaciono en lugares para discapacitados. ¡Yo ni manejo! Yo... Ya llego. Yo llego al Six Flags. Ahí está toda la bola de ojetes formados para subirse al Superman. Y yo, ¡Adiós, ojete! Ya me subí tres veces y voy por la cuarta, güey. Oye, y gracias a Dios y gracias a la comedia yo viajo constantemente. Y a las líneas aéreas les vale madre cuál sea tu discapacidad. Silla de ruedas, chingue su madre, güey. Ahí vas en tu silla de ruedas, haz de cuenta que vas en el Uber, güey. Buenas noches, mi nombre es Adrián. ¿Quiere que le cargue la maleta? Claro que sí. Le puedo subir los vidrios. Le cargo la piernita, le chupo un huevo. Algo, algo que... Y nunca falta el que te reconoce. ¡Eh! A ese vato yo lo he visto en Comedy Central. ¡Ese güey sí camina! ¡Párate, ojete! Y yo, ¡ah, 999! A mi lucerito me respalda, carnal. Oye, y... ¡Qué chingón público, carajo! Oye, y te subes al avión y te toca viajar por Viva Aerobús, güey. Viva Aerobús, Viva Trolebús, la aerolínea de los pobres, ¿no? Y te subes al avión y tú crees que vas a escuchar lo típico que escuchas en un avión. Así de... ¡Ding, ding! Señores pasajeros, este es un vuelo 705 con destino a la Ciudad de México y le es un momento de volar por la pista número 7. Los saluda su capitán Juan Juan, el que te agarró atrás del saguán. También tenemos a la líder de azafatas, Lupita. Lupita le encanta la riata, le encanta por atrás, le encanta por allá. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiera? ¿Bailar? ¿Y por qué no lo baila? Su papá. Mambo. Mambo, 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 mambo. El rollo no es ese, o el rollo es cuando intenta hablar en inglés. Así de... ¡Ding, ding! Ladies and gentlemen, uh... Welcome to this fly. I believe I can fly. Uh... Yeah, motherfucker. Yeah, yeah. Suck my dick. Son of a bitch. Twinkie Wonder. Opus Dei. Tupperware. Everywhere. ¡Ay, güey! ¡Jala! Oye. Pues en Vivero Bus ni siquiera ese güey te atiende. Tú te subes ahí a Vivero Bus y... ¡Ding, ding! Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido. No le gusta, se lo cambio. Y si quiere, Interjet. No le gusta, Borbolaris. No le gusta, se la cambio. Turbulencia, Aeroméxico. Aeroméxico, se nos caen. Se nos... Ah, es... 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 Humano oscuro como mi vida, chingada madre. ¡Aplausos! Ah, se va a cumplir un año de la muerte de nuestro querido Juan Gabriel. Diosito nos lo dio y Diosito nos lo quitó. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué no te llevas a Maluma a chingar a su madre? ¿Qué es eso de... Maluma, baby? El pretty boy. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero, mi amor, traigo un edema. ¿Qué es eso? Y hay niñas de cuatro años bien orgullosas. Mira lo que me aprendí. Tú me partiste el cochino. Yo no... Yo no tengo hijas, pero si llevo a tener hija y mi hija me llega cantando eso, yo no sé cómo le hago. Le pongo un cascabel a la chancla, pero de que latino, latino, cabrón. Porque antes el reggaetón alguna vez fue romántico. ¿Cuál es el reggaetón? Es misógino, sexista y denigrante hacia la mujer. ¿Sí o no, chicas? ¡A huevo! ¡Arriba las mujeres! Arriba y de ladito. No, yo soy feminista, yo la respeto. Que se llame Baza y no Bazo, que se llame Baza. Vamos a coger. ¡A huevo! ¡Todos! 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 ¡Todos aquí! ¡A huevo! Arriba las mujeres y arriba las gorditas. ¡Sí! Hombre que no ha vivido con una gordita, ya suicídese. A mí mi mamá siempre me hace bullying. Es que todas tus novías y novías son gorditas. Y yo, pues soy ciego, mamá. ¿Qué esperabas? El chiste es tocar, huevo. Es que una vez una gorda me rompió el corazón y la mano y la clavícula y el hombro. Y me dice, ¿qué más quieres, mi amor? Y yo, uno me aprazó, huevo. La próxima vez yo pido arriba. Y nunca falta, nunca falta el güey que me dice, ¿y tú que eres ciego? ¿Cómo le haces para intimar? Y yo, pues le pongo un cascabel y ya, o sea... Pero como mi novia es gordita le puse un pandero. Parecíamos estudiantinas rapaparra, rapaparra, de colores, de colores. ¿Cómo dice, entran? Yo ya me voy, yo ya me voy. Primero que nada, si me quieren seguir, si les gustó esto, pónganse un cascabel. Arroba ojitos de huevo en Twitter, Alexis ojitos de huevo en Facebook, en todas las redes sociales, en Tinder, arroba ciego pito grande. ¿Qué? ¿La vida te compensa? ¿Ubicas a Zague? ¿Ubicas al negro de WhatsApp? Los dos juntos, papá. A mi Diosito me dijo, mira mijo, con lo que te voy a dar ni los pinches ojos vas a ocupar, carnal. ¡Muchas gracias, comedicentro! Alexis ojitos de huevo, se despide. Que viva Latinoamérica, gracias, viva la comedia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!